Esta es una semana muy especial para nosotros. Como habréis visto en los vídeos anteriores del canal, nos hemos ido a una nueva tienda que es más grande, es más bonita y que nos va a permitir trabajar mejor para vosotros. Está en Santos Justo y Pastor 164 y os invitamos a venir. Ahora bien, ¿qué mejor forma de celebrar estos días que haciendo un sorteo? Pues sí, hemos decidido que qué mejor forma de recompensaros por el apoyo que nos habéis ofrecido que sorteando unos altavoces y es que estos son los Edifier R1280T. Son los altavoces del que os voy a dejar el vídeo en la descripción. Están muy bien, 44 vatios, tienen un precio de 89 euros y cuando veáis el vídeo los analizaré a fondo para que veáis qué gran sorteo que estamos realizando para vosotros, totalmente gratuito. Las condiciones son las siguientes. Básicamente tenéis que darle like a esta publicación, comentar por qué os llevaríais estos altavoces y sobre todo haceros fan de la página de Facebook de ZocoCity. El sorteo va a durar hasta el día 19 de marzo y los días siguientes publicaremos el ganador de estos fantásticos altavoces Edifier R1280T. Así que daros prisa, comentad, darle al like y mucha suerte.